Ah, sí, que es una fea graciosa, sí, sí, es una gorda graciosa, no es tan mal, sí, es bastante despectivo, o sea, lo que ha pasado ahora últimamente con las cómicas, todo eso que se ha oído, ¿no? Por ahí, es un ataque más hacia las mujeres, simplemente, ahora tocaba las cómicas, que quiero decir, es la misma absurdez de siempre, es atacar a la mujer porque sí. Primero porque están muy delgadas, luego porque están muy gordas, luego que si las cómicas, luego que si las enfermeras, siempre tenemos algo, la cosa es de no estar, entonces es aburridísimo, es aburridísimo, o sea, que la gente no sepa que nos tienen que dejar en paz, que no hayan entendido esto. Bueno, seguiremos repitiendo el discurso hasta que no haya ninguna en peligro, ni ninguna mujer en el mundo que esté en peligro o que esté menospreciada simplemente por ser mujer. Así que nada, tocará seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero que ya se metan con las cómicas es que es ya hasta gracioso, porque es que es... ¿Y mañana qué? ¿Sabes? ¿A quién toca mañana? Es un martillo pilón esto, pero bueno, aquí estamos, aguantando y defendiendo, claro. Gracias. Gracias.